Este es Mother con un signo de... Con Jennifer Lawrence, ¿no? De Darren Aronofsky. Admiración de Darren Aronofsky, a quien, por cierto, siempre me ha parecido. Es un director que a mí me gusta. Yo sé que algunas están más logradas que otras. Es un director que también polariza. Es un director mamador. Sí. Sí es, sí es. ¿Sabes qué tiene él? Y ya lo trae en su personalidad. Son de esos directores que te vende... O sea, te vende desde arriba, ¿sabes? O sea, de... Ay, ahorita, ¿no? Fue el que hizo Noé. Oye, a mí me sacó de una entrevista a Darren Aronofsky. Me acuerdo. De un choque de Noé. También le dijiste que era un mamador, Nico. O sea, yo me acuerdo perfecto. Yo me acuerdo de ese clip. ¿Qué le dijiste? Que era horrenda. No, le hice preguntas, pues digamos, desde un sano escepticismo. Sobre una película que es una mierda, básicamente. Sano escepticismo. Cerca de ello. Yo me acuerdo que sí le dijiste. Yo creo que casi se lo dije. Luego te invité a analizar la entrevista al programa, ¿te acuerdas? Exacto, porque yo vi el clip y dije... Ay, me quedé así como el meme, el sticker de Emma Watson. Ya sabes, estuvo bueno. Dos personas me han sacado una entrevista. Darren Aronofsky y James Elroy. James Elroy. También le hiciste este... No, a James Elroy. No, ahí le hice la entrevista de mamador. Quería que hablara de teoría literaria. Quería que hablara de Roland Barthes. Y te mandó la chingada en todo el sentido. Lo que pasa con Mother, yo me acuerdo que la vi en Toronto y que eran puñaladas para entrar. Porque sí es un director muy provocador, pero también... Hizo no mucho, hizo mucho ruido. Mucho público, tiene un elencaso, la verdad, de la película. Es Jennifer Lawrence, la protagonista, que hasta la fecha dice que no entiende qué hizo, ¿no? Y de hecho se me retiró porque tengo entendido que la película duró muchos meses de rodaje y ella está prácticamente en todos los cuadros y muy demandante. Es una versión como... Es como ver el bebé de Rosemary nacido, ¿no?